Hola a todos, una vez más, bienvenidos a esta nueva sesión de inglés, de análisis y de pequeñas fórmulas para recordar cosas importantes, básicas del inglés. Habíamos visto en videos anteriores alguna de esas fórmulas mágicas para recordar un poco y no equivocarse, cosas muy simples. Habíamos visto, por ejemplo, esa fórmula de cuando usar have o cuando usar has o también do o does. Y más o menos la fórmula era que cuando haya una s por ahí, generalmente va a ir con los pronombres he, she, it. Bueno, eso ya estaba más o menos claro. Ahora vamos a ir con el have otra vez, pero a ver el otro have y has. Como ustedes sabrán, esta palabra significa tener, el verbo tener, pero también puede ser haber. Entonces vamos a ver cuándo usar cada una. Bueno, vamos a escribir aquí esta pequeña fórmula que es así. Cuando es el he, she, it, siempre va a ser el has. Cuando es el pronombre I o you o we o el pronombre they, usamos have. Esa es más o menos la clave al comienzo y después vamos a desarrollar un poco más de esto. Tener y haber. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar con el I. Un ejemplo fácil. He leído ese libro muchas veces. Primero en español. Entonces aquí estamos usando el verbo haber, e. En inglés esto sería. Y bueno, aquí dice, I have read that book several times. Y usamos el have, porque have va con I o con you o con we o con they. En realidad several es más como varias veces, para ser más exacto. Entonces estamos usando el verbo haber ahora. Ahora, si fuera en tener, vamos a hacer un ejemplo con el tener. I have to read that book. Yo tengo que leer ese libro. Pero también hay una pequeña diferencia con el otro tener, que es de poseer algo. Esto es tener que hacer algo, o la obligación, o el deber. Y el otro es de posesión. Entonces puedo decir también, I have two books. Tengo dos libros. Entonces tenemos varios tipos de have ahora. El haber. Y estos dos de abajo son tener, pero diferentes formas. Tener que hacer algo y tener de poseer. Entonces vamos a ir con los otros pronombres. Uno de estos de aquí. Vamos a usar el she. Y vamos a empezar con... Ella ha estado leyendo ese libro por dos horas. ¿Cómo diríamos eso ahora? Aquí tenemos el verbo haber. Ella, a. Ella es she. Y she va a usar has. Sería... Hasta ahí es... Estado es been. She has been. Y el resto va a ser más fácil. She has been reading that book for two hours. Entonces, esta es la forma de... A ver, vamos con la forma de tener. Uno de los tener. El tener que hacer algo. Bueno, primero vamos a hacerlo en español. Aquí no lo hemos hecho en español. Porque me olvidé, pero... En este ejemplo vamos con el español primero. Y aquí está el ejemplo. Ella tiene que trabajar todos los días. Y este tiene de tener de obligación. De deber hacer algo. She has to work every day. Entonces, tenemos el primer tener. Y este tener que hacer algo. La diferencia es que va a tener un to siempre. To work es el infinitivo. Y al igual que aquí en español estamos usando el infinitivo. Que es trabajar. En el siguiente ejemplo no va a haber el infinitivo. Cuando alguien o algo tiene que hacer algo. Se usa el infinitivo como este verbo trabajar. Y va a ser el infinitivo en inglés. To work. She has to work every day. Vamos con el otro ejemplo de poseer. Ella tiene un gorro rojo. O un sombrero. O una gorra. O como quieran decirle. Vamos a dejarlo así. Esto va a ser... She has a red hat. Entonces vemos acá que ya no hay el infinitivo. Obviamente. Se trata de que tiene algo. Posee una cosa. En este caso es a red hat. Y esa es la diferencia con el otro has. Que tiene el to y el verbo. O sea, to work en infinitivo. Y acá no. Vamos con otro ejemplo ahora. Con el pronombre et. El pronombre et es uno de los más complicados. O no los más complicados. Pero los más fáciles de olvidar. Porque en español no se usa tanto. Por ejemplo, ha estado lloviendo todo el día. Entonces, ha estado lloviendo. Vamos a escribirlo primero. Empezamos con a y no con ningún pronombre. En inglés tenemos que escribir el pronombre siempre. Entonces empezamos con it. It has been raining all day. Ha estado lloviendo todo el día. Y este es has de haber. Ha estado. El otro has, el otro tener. Por ejemplo, algo tiene que funcionar. Tiene que, un aparato, una cosa, tiene que funcionar. ¿Cómo se dice eso? Tan corto, tan fácil. Que puede ser un poco complicado. También tenemos que empezar con el pronombre et. Y después, et va con has. Obviamente. Y después, que funcionar. Acá tenemos el infinitivo. Funcionar. No es funcionando, o funcionó, o funciona. Sino el infinitivo. Funcionar. Y en inglés también tenemos que usar el infinitivo. O sea, empezar con to. To work. It has to work. Tiene que funcionar. Así se usa. Y ahora vamos con el otro tener, que es de poseer. Con el et. Por ejemplo, alguna bebida o alguna comida tiene azúcar. Solamente dos palabras. Tiene azúcar. ¿Cómo se dice eso? Muy fácil. En este caso es poseer. Y ya no va a haber infinitivo. Empezamos con et. Y después has. Nada más. Y después. Has sugar. Eso sería la traducción. Como ven, está fácil. Es otro tipo de fórmula. Para diferenciar los dos significados de have o has. Que es tener y haber. Incluso dos sub-significados en el tener. Ahora veamos otro ejemplo con un diferente pronombre. Usemos el they. They siempre va a usar have. Entonces, vamos a usar primero. El primer ejemplo que estamos usando siempre. Que es el tiempo pasado. Por ejemplo, ellos. Y aquí tenemos el haber. Han. Ellos han estado tocando música por años. Incluso podemos, en este caso, no poner el pronombre ellos. Si solamente han estado tocando música por años. Y ya se sabe que es ellos. En inglés tenemos que escribir ellos. They. Y después el have. Y estado es been. They have been playing music for years. Vamos con el otro. El otro es el tener. De como obligación casi. Y vamos a escribir más o menos por ahí. El mismo ejemplo. Vamos a empezarlo en español. Tienen que comprar instrumentos. Ellos, obviamente. Entonces ya vemos aquí que usamos el infinitivo en español. Comprar. Y el infinitivo en inglés también. Tienen que empezar con to. To buy. Comprar. Entonces, se está poniendo fácil, creo. Entonces, they have. El tener. Tienen. Y después el infinitivo. To buy. Comprar. Instruments. Instrumentos. El poseer. Vamos con la forma de posesión. Tener de posesión. Tienen una casa grande. Por ejemplo, ellos tienen una casa grande. Es muy fácil este. They have. They have a big house. Es muy fácil. Entonces tenemos casi ya todos los pronombres. Por ahí no hemos hecho el he. Porque ya es igual que el she. Y que el it. Sobre todo que el she. Es más parecido. Y no hemos hecho el we. No hemos hecho el you tampoco. Vamos a hacer con el you. Con el tú. Entonces aquí no he puesto tú. Pero ya se sabe que es tú. Tienes que estar ahí. Y este es el infinitivo. Estar. O sea. Ya saben cuál es. You va con have. You have. Ahora estar. El infinitivo. Es pieza con to. Y este es muy fácil. To be. You have to be there. Es el infinitivo. Ahora es. Hemos. Hemos estado ahí muchas veces. Y. Eso sería we. Y we es con have. Estado ya saben que es. Been. We have been there many times. Eso está muy fácil también. Si queremos usar ahora posesión. Por ejemplo. Tenemos mucha comida. Es. We have. We have a lot of food. Tenemos que correr. Entonces. El infinitivo sería. Correr. En este caso. Y tenemos. Es we. Nos toca ahí hacer have. Tenemos. Y después el infinitivo. Correr. To run. Y eso sería todo. Y está muy fácil ahora creo. Cuando usar have y has. En todas las formas. En haber. Tener. Y en las dos formas de tener. Ya saben que pueden visitar nuestro website. Inglés. Relax. Punto com. Para ver algunos métodos. Incluso tenemos. Un infographic. De. Todas esas fórmulas. De. Cuando usar el have. Has. Y también el. Do. Don't. O does. Doesn't. Pequeño infographic. Que sirve. Como. Recordatorio. Y se llama. Fórmulas. Lo pueden descargar. En nuestro website. Inglés. Relax. Punto com. Entre otros métodos. También otros. E-books. Nada más. Por hoy día. Espero que esto. Les haya ayudado. Y si fue así. Por favor. Denle un like. Y suscríbanse. Para los que no lo han hecho aún. Nos vemos la próxima vez. Y que tengan. Un buen día. O noche. Chao. 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 Chao.